Hola queridos seguidores de mi canal en YouTube, en este video les voy a compartir mi almuerzo, el día de hoy voy a estar preparando un delicioso logro de zapallo, aquí en Estados Unidos solamente encontramos la calabaza, aquí tengo aproximadamente medio kilo que lo he picado bien menudo, porque me gusta que el zapallo se desaparezca en el guiso, aquí tengo un poco también le voy a agregar, que guardé un poco de zapallito, para hacer unas torrejas, pero como no las voy a hacer, las voy a utilizar en este video, esto lo guardé en el congelador, lo acabo de sacar, descongelar y también lo he picado así, en cuadros bien pequeñitos, tenemos aquí una cebolla mediana picada, lo más finito que tú puedas, tengo aquí media taza de alberjas, aproximadamente es como una taza de maíz de granado, esto es de los congelados, tengo aquí una papa, que la voy a picar en cuadritos del tamaño de un dado, vamos a utilizar un buen queso, yo utilizo siempre el queso fresco, esta marca es Caribe, es bien parecida al queso peruano que comemos en el desayuno, este también yo lo utilizo para hacer la crema de la papa a la guancaina y todas las preparaciones que ustedes ven en mis videos, en este paquete vienen dos o tres tamaños, vamos a estar preparando un aderezo con pasta de ají amarillo, yo estoy utilizando el que es sin picante, tenemos aquí pasta de ajos, sal, vamos a agregarle más o menos, yo voy a aprovechar para utilizar el turmeric, pero se utiliza el palillo, una cucharadita, más o menos, tenemos acá pimienta negra molida, un poco de leche, puede ser leche mezclada o puede ser leche fresca, la que ustedes tengan, aceite, cantidad necesaria, de aquí tenemos el ingrediente principal que le da sabor a esta preparación, el otro de zapallo que es el guacatay, yo tengo aquí guacatay que he guardado de lo que me dio mi jardincito, miren ve, menos mal que se está conservando muy bien las ramitas, así, cosa que al agregarlas uno después que ya soltó todo su sabor, las puede uno retirar, que le da, si no tuvieran guacatay, agreguenle este orégano, un poquito de orégano encima a la hora de ya apagar la cocina, está calentando la olla, vamos a agregarle un poquito de aceite, vamos a poner a freír aquí la cebolla, la vamos a freír hasta que la cebolla empiece a cambiar un poquito de color, antes de agregarle los ajos, ya se transparentó la cebolla, vamos a agregarle el ajo, es uno o dos dientecitos, yo le he hecho una cucharada del ajo que ya está molido, porque a mí me gusta el ajo, vamos a agregarle aquí, ya no hay, vamos a agregarle una, dos, tres buenas cucharadas de pasta de ají, vamos a freír esto un par de minutos, a fuego ahí mediano, medio bajo, para que no se nos queme nuestro aderezo, aquí seguimos dorando la cebolla con el ajo amarillo, hay muchas maneras de preparar este locro, a mí me gusta primeramente zancuchar el zapallo y ya se lo riego casi al último para que agarre sabor, porque me gusta que el zapallo esté como puré, y otras veces lo hago así, con el zapallito picadito, bueno, aquí vamos a agregarle un poquito de pimienta, un poco de sal, cuando se separe el aceite es porque el aderezo ya se ha frito bien el ají amarillo, o el ají panca cuando le echan, para que tenga el color vamos a agregarle, yo voy a agregarle como les digo el turmeric, ahí nomás, a veces uno le echa el turmeric y cree que no va a pintar, y después sale muy amarillo la comida, bueno, voy a agregarle las papas, las papas se tardan aproximadamente, como están picadas, unos 15 minutos en hacerse junto con el zapallo, este es un plato muy rico, muy nutritivo, a mí me encanta el locro de zapallo, todos los guisos que no llevan carne, las habas, vamos a agregarle aquí, un poquito de agua, para que no se empiece a quemar el fondo, y también le voy a agregar el zapallo que tenía, que le dije que lo iba a utilizar, la calabaza, vamos a mezclar, le vamos a comprobar el punto de sal, cuando empiece a hervir el agüita que le vamos a echar ahorita, no le eche mucha agua, porque el zapallo suelta agua también, hay que llegue al borde, y a fuego mediano lo vamos a dejar cocer esto, lo voy a dejar cocinándose unos 15 minutos, si ustedes van a utilizar el choclo que ustedes mismos de grana, el choclo fresco y la alberja, esto lo pueden agregar a los 10 minutos que ya se están cociendo las papas con el zapallo, tapamos y dejamos cocer, ya van 15 minutos, siempre no se olviden de remover, para que no se vaya a estar pegando en el fondo, ya se está desbaratando el zapallo, unos tiempos, vamos a agregarle el maíz, a mi me encanta el maíz, y también las alberjas, algunas personas le agregan habas, eso ya es a gusto de cada uno, vamos a darle 5 minutos más, pero en este punto, ya le comprobamos el sabor de la sal, que si le falta, si está bien, recuerden que el zapallo aquí en Estados Unidos es bien dulce, como se le puede retirar el cuacatay, le voy a echar este manojito ahí, para que le dé sabor, bueno, ahí que siga cociendo 5 minutos más, y comprobamos antes de agregarle el queso y la leche, ya le comprobé el punto de sal, está muy bien, y quiere pegar abajo, por eso es que no me gusta a veces hacer con el zapallo picado, porque quedan los trozos, bueno, todo depende del zapallo tal vez, bueno, yo lo voy a dejar ahí abajito, el guacatay, porque se puede sacar fácil, para que le dé más sabor, vamos a agregarle aquí, el queso, la cantidad que desees, y también la leche, leche evaporada, lo deja más cremoso esta preparación, medio tarro, por eso es que no hay que agregarle demasiado líquido, para cozar el zapallo, porque si no, te puede quedar, un poco aguado, lo justo nada más, bueno, yo ya me despido, esta fue la preparación de un delicioso locro de zapallo, solamente les voy a mostrar el plato servido, y nos vemos en el siguiente video, síganse cuidando por favor, bye bye, nos vemos, se prepare lo que se prepare, en esta casa, no pueden faltar las verduras, y mi delicioso té, nos vemos en el próximo video, y nos vemos, la próxima mañana, nos vemos Hu водéma,